Buen día para todos, mi nombre es Joaco y estamos acá en un nuevo video. En el día de hoy vamos a descansar un poco del resumen de las noticias y le vamos a dedicar el video a un jugador que admiro mucho. Hablamos del Pulga Rodríguez, que a sus 34 años fue clave en la clasificación de Colón a su primera final internacional en toda su historia. Una hazaña que esconde atrás varias decepciones, sacrificios y peleas que vamos a ver en esta emocionante historia. Así que hoy, sin más decir, vamos a hablar de la emotiva y sacrificada historia del Pulga Rodríguez. Mi nombre es Joaco y vamos con este gran video de hoy. Esta es la historia de Luis Miguel Rodríguez, Nacido un primero de enero de 1985 en Simoca, un pueblo de aproximadamente 10.000 habitantes que está ubicado a 50 kilómetros de la capital de Tucumán. Luis, proveniente de una numerosa familia muy humilde con nueve hermanos, tuvo una infancia muy dura, producto de la pobreza, donde desde sus primeros meses de vida, que protagonizó un fuerte hecho familiar. Hay un momento que te marca la vida, que yo, mi hijo tenía un año, nació mi hija, se llamaba Silvia Soledad, y murió mi hija a los siete meses. Entonces Miguel quedó ahí, como esa gran parte, llenaba el vacío ese de mi hija, que me costó mucho enfrentarlo porque no es fácil para nadie. No me encontraba y yo decía, bueno, total ya es tan grande. Me levanté una de esas noches porque no teníamos luz a corriente, no habían tirado un cable que nos habían puesto los vecinos. Y me levanté decidida a no vivir más. Creía que ahí estaba la solución. Y lo miré a todo y me levanté. Y cuando yo me levanto, nunca me di cuenta que él venía por atrás mío y me tiró de la pollera. Yo ya estaba agarrando el cable, que era una noche esa de mucha agua. Y así fue como Luis Miguel, desde pequeño, se hizo muy importante en su familia. Además de estar pendiente en lo que necesitaban, ayudando a su padre y hermanos, como pintor, albañil o lo que hiciera falta para que no falte el pan en su casa. Aunque a pesar de esto y de la entrega por su familia, la pasión que sentía por el fútbol lo era todo. Y no veía la hora de estar pateando una pelota en el potrero del pueblo. Su papá, al verlo jugar con tanto amor al fútbol, decidió hacer un sacrificio y regalarle su primer par de botines como una muestra de apoyo. El par de botines fue un par de botines que me compró mi papá. Viste los botines proyomas que estaban en aquel tiempo. Me compró de la feria, costaban 30 pesos. Un sacrificio hizo para comprarme un par de botines. Me los trajo porque tenía la pelota y siempre rompía las zapatillas, rompía las zapatillas, todos los días pateando. Y bueno, habló con mi mamá, le dice, le voy a comer un par de botines. No, que mirá que si le compro un par de botines, que después no tenemos que... Yo le voy a comprar, después vemos cómo hacemos para comer. Bueno, después me trajo los botines, me trajo los botines y una pelota. Y con este gesto y el ánimo de su familia, Luis, a pesar de su corta estatura, rápidamente comenzó a destacar entre sus amigos, con una superioridad tan amplia que ya a sus 14 años estaba jugando en la primera regional de Tucumán. Y sería en este torneo donde llamaría la atención de todos por su increíble habilidad y capacidad goleadora. Donde en un partido hasta se dio el lujo de clavar 12 goles. Y fue acá que se acercó una filial del Inter en Argentina, con la idea de sumarlo a un proyecto para llevárselo a Italia, al club Arezzo de la segunda categoría. Y se estarán imaginando la emoción que sentía el Pulga, alguien que no tenía nada y ahora ante sus ojos se encontraba con la chance de triunfar como una estrella. Por lo que rápidamente presionó a sus padres que no tenían mucha idea de contrato y firmaron más que nada por la insistencia de su hijo. Y así fue que con este contrato, el Pulga se mudó a Italia, junto con otros tres tucumanos. Donde a pesar de sufrirla, nuevamente destacaría con su fútbol y en solo tres meses la rompería en un amistoso contra el Inter, que encantados los convocaron para un torneo de inferiores, permitiéndole alojarse con los otros chicos del club en la pensión oficial. Una experiencia que para su desgracia solo duró ocho meses, porque la persona que lo representaba decidió devolverlo a Tucumán para la supuesta filial. Una decisión que ni el Pulga ni su familia entendían, pero aún así confiaban en su representante que lo llevó hasta Italia. Meses después, Luis fue convocado para disputar un mundialito en España contra grandes equipos, donde a pesar de caer eliminados ante el mismísimo Barcelona, fue elegido el mejor jugador del torneo. Por lo que un entrenador de la selección juvenil de México, fascinado por su talento, lo invitó a quedarse unos días más en España, para disputar un amistoso ante el Real Madrid. Un amistoso donde el Pulga nuevamente sería el mejor jugador de la cancha, y el Madrid, sin dudarlo, le pidió quedarse unas semanas más para entrenar en sus inferiores. El Pulga solo decía que sí, pero su representante le negó al pequeño Rodríguez esta oportunidad, justificándose que tenía un acuerdo con el Inter y había que respetarlo. Un acuerdo que a los días se rompió, y el Pulga tuvo que volver a Tucumán, y esta vez ya no volvió como la primera, que intentó entender a su representante. Esta vez se llenó de bronca por la enorme oportunidad perdida, y no quiso saber nada de él ni su proyecto. Y aunque siguió jugando a la pelota en su pueblo, la situación económica lo obligó a volver a trabajar con su familia de albañil. Y era impensado que en tres meses pasó de ser pedido por el Real Madrid, a estar mezclando cemento con su papá. Y cuando ya parecía que su representante había desaparecido, a sus 17 años volvió con una oferta para ir a jugar a Rumania. Al comienzo, Luis rechazó esta propuesta, pero el representante pudo seducirlo y lo convenció. Pero sería acá donde caería en una nueva decepción, porque al llegar al país era que lo esperaban para llevarlo a su nuevo club. Pero nunca llegó nadie. Estuvo tirado en una estación de trenes por más de 10 horas, sin conocer el idioma, sin dinero, vivienda ni club. Totalmente abandonado a la deriva. Esto fue un puñal en sus sueños, por lo que decidió, después de un larguísimo viaje de vuelta a su casa, romper todas las relaciones legales con su representante. Esta vez, en serio que no quería nunca más que maneje nada de su carrera. Pero se topó con un contrato al que aún le quedaban varios años para que finalice. Y ante esto, el Pulga tomó la decisión de no tocar más una pelota ni con sus amigos. Enfocarse solamente a su familia, trabajar de albañil, de pintor y hasta de electricista. Sentía que le habían arruinado la vida como futbolista. Aún así, meses después de haber tomado esta decisión y empezar a trabajar, lo que ganaba no le alcanzaba para ayudar a su numerosa familia. Y se vio obligado a volver a recurrir al fútbol para ayudar en su hogar. Participando en torneos por plata, donde llegó a jugar partidos en estadios en muy malas condiciones, cobrando 70 pesos por 3 partidos por fin de semana. Partidos muy picantes, que se jugaban sin canillera, donde si tirabas una gambeta, te reventaban los huesos. La verdad que un torneo muy arriesgado, en el que Luis estaba dispuesto a jugarlo solo por su familia. Y en medio de esto, conoció a su gran amor. Paula, en un almuerzo organizado por su hermano mayor en la capital de Tucumán. El pulga cuenta que fue amor a primera vista y no dudó en dejar de lado su timidez para hablarle. El problema del delantero era que no conocía nada más que su pueblo. Por lo que al comienzo, su futura esposa tuvo que ayudarlo a ubicarse y familiarizarse con la ciudad. Era muy humilde, muy humilde. Y no conocía nada de la ciudad, nada. Era muy él de acá, de Simoca. Y tenía vergüenza de hablar con la gente. Él me pidió que lo hiciera conocer, San Miguel. Yo no le creía que lo conocía, pero era verdad. Yo vivía por Monteagudo, al 800. Y le digo, bueno, esperame, le digo, en la Monteagudo y Corriente. Le digo, yo voy caminando y él estaba en la esquina del sanatorio parque. Le explico y le digo, no, no hay ningún problema, es así nomás una L. Se tomó un remis, ¿puedes creer? Para llegar. Y mientras se comenzaba a forjar esta historia de amor, el Pulga intentaba sacar la mayor cantidad de dinero en los torneos. Pero ahí apareció su hermano mayor, Walter. Un reconocido jugador de Atlético Tucumán, junto con su papá, para intentar convencerlo de volver a empezar su carrera profesional. Donde Walter le consiguió un lugar en Racing de Córdoba. Un equipo de la tercera categoría argentina. Y su papá se encargó de motivarlo para que no baje los brazos. Mi papá nunca conoció a su padre. Y su mamá se murió cuando tenía solo 8 años. Él tuvo una vida tremenda, pero salió adelante porque era un luchador. Nosotros somos 9 hermanos y él tenía que mantener a 11 personas. Y en mi pueblo, mucho trabajo no hay. Y ese espíritu fue lo más importante que tuve para no bajar los brazos e intentarlo de nuevo. Y con este apoyo, el Pulga llegó a Racing en 2004. Pero la adaptación le fue durísima. Encima, había muchos delanteros y le costó encontrar un lugar en los planes del entrenador a lo largo de la temporada. Aún así, Racing logró ascender a la B nacional. Pero a pesar de este ascenso, el Pulga fue tenido en cuenta en muy pocos partidos. Y quiso volver a Tucumán. Pero aguantó un año más, donde las cosas tampoco saldrían. Y Racing de Córdoba descendió y volvió a la tercera categoría. Y tras la crisis económica del equipo, decidieron darle el pase libre a la Pulga. Por lo que ahora sí, ya se vio obligado de volver a su ciudad. Pero ya con los ánimos por los pisos. Al llegar y ver a su padre, rápidamente intentaría motivarse de nuevo. Porque le había prometido a su papá llegar a primera y no le quería fallar. Así que mientras esperaba por la oferta de un nuevo equipo, jugó nuevamente en un torneo regional en Tucumán. Ganando ahora 400 pesos mensuales y aprovechando para meter más de 50 goles. Era claramente un abuso su presencia en ese torneo. Y gracias a esa perseverancia y sacrificio, en 2005-2006, cuando rondaba sus 21 años, le llegó la oferta de Atlético Tucumán para jugar en la tercera categoría del fútbol argentino. Oferta que no dudó en aceptarla. Lo que nunca supo al firmar, es que el DECA se convertiría en más que un equipo para él. Sería un hogar, una segunda familia, donde recuperaría todas las esperanzas por el fútbol. Porque en Atlético, el Pulga se convirtió en el principal estandarte. Siendo fundamental en el ascenso a la segunda categoría y a la primera división del fútbol argentino. Era impensado en un momento, pero Rodríguez se convirtió en una revelación del fútbol argentino. Y esto no pasaría desapercibido para Maradona, que se animaría a convocarlo para un amistoso con la selección argentina en el 2009 ante Gana. Partido en el que Rodríguez, a sus 24 años, cumpliría dos de sus más grandes sueños. Uno, conocer a su ídolo de pequeño. Y otra, darse el lujo de usar la camiseta celeste y blanca. Pero además, este buen momento se agrandaba cuando recibió el interés de Boca para sumarlo al plantel. Y vos, ¿te lo imaginabas en Boca? Estuve cerca de jugar, de hacer el traspaso a Boca en el 2010, 2009. Pero bueno, por cuestiones de números no se arregló en ese momento y no pude ir. En la temporada 2010-2011, el Pulga pasó a Ñuls, pero no lograría adaptarse. Jugando muy pocos partidos, donde solo marcó 3 goles. Aunque uno de ellos valió más que solo uno. Porque fue un golazo a Boca para el triunfo de su equipo 1-0. En el año 2011, volvió a Atlético Tucumán y lo ayudó para volver a la primera. Pasando por su mejor etapa en el club, marcando goles de todos los colores. Convirtiéndose en el segundo máximo anotador de la historia del DECA. Con más de 130 goles y consiguiendo el subcampeonato de Copa Argentina en el 2017. Y tras haber vivido casi de todo con Atlético en más de 12 años defendiendo su camiseta. Pasando desde la tercera categoría hasta la experiencia en Copa Libertadores. A comienzos del 2019, decidió ir por un nuevo desafío y mudarse a Santa Fe. Para llevar su talento con 34 años a Colón. Y cuando parecía que ya no podía sorprender más. En el Zabalero ya va marcando 9 goles y 7 asistencias en sus primeros 24 partidos. Manteniendo en pelea a Colón en las 3 competencias de la temporada. Pero a pesar de este gran momento, el destino decidió golpearlo duramente. Porque en la previa a la semifinal de Sudamericana. Su papá pasó por un momento muy delicado de salud. Bueno, en lo personal estoy pasando un momento muy crítico con mi viejo. Y bueno, capaz que otra persona prefiere estar con sus hermanos, con su madre. Esperando que Dios decida lo que tenga que decir con el viejo. Y no, yo decido estar acá, decido jugar. Decido que el chico me dijo que quería verme jugar en primera. Y hoy por hoy lo puedo hacer. Y bueno, no lo voy a dejar de hacer hasta que el día que pase algo. El Pulga, a pesar de estar muy mal emocionalmente, se enfocó en clasificar a la final. Pero todo empeoraría. Porque solo 4 días antes de uno de los partidos más importantes de su carrera. Recibió la noticia de la muerte de su papá. Y la verdad es que no podía defraudarlo. No podía quedarme en mi casa a llorarlo. Cuando siempre me recalcó lo mismo de que quería que juegue. Entonces, una muestra de agradecimiento sería estar en la semifinal pasada, estar en esta semifinal, en buscar el campeonato. Y con toda esta motivación, Luis intentó sacar fuerzas de donde no tenía para dedicarle el pase a la final a su papá. Y lo lograría con una enorme actuación en los dos partidos. Convirtiendo dos goles. Uno en la ida en Santa Fe. Y otro en Brasil. Además de hacerse cargo de una gran manera del último penal de la serie. Que sin dudarlo, fue dedicado para su papá. Que desde el cielo, debe estar orgulloso por el luchador en el que se transformó su hijo. Estoy muy contento y muy alegre hasta el momento. Como he llegado y siempre voy a estar al lado de él. Dios la Virgen me ayuda y sigue adelante. Y esta es la historia del Pulga Rodríguez. Un enorme jugador con una vida que podría haber terminado en cualquier lado. En el Real Madrid, en una construcción o haciendo feliz a toda la gente de Santa Fe. Sin lugar a dudas, lo que más destaco yo de su historia es su sacrificio, su lucha y que a pesar de todo, nunca bajó los brazos. Pero hoy lo que importa acá también es vos. ¿Qué opinás? ¿Qué te pareció la historia de Luis Rodríguez? ¿Qué fue lo que más te gustó de él? ¿Y cómo crees que le vaya a Colón en la final ante Independiente del Valle? ¿Ganará? Decímelo acá en la caja de comentarios, nuestro gran lugar del debate. Donde no puede faltar tu opinión o si no, tu me gusta a un comentario que te haya parecido, gracioso, interesante o con el que vos lo leás y te sientás identificado. Y tampoco te olvides de apoyar a esta gran comunidad del fútbol, suscribiéndote o compartiendo este canal o esta historia con un amigo. Así seguimos creciendo juntos en esta enorme comunidad del fútbol. Y ahora, ya sin más decir, espero que te haya gustado esta historia. Mi nombre es Joaco. Que tengan un buen fin de semana y nosotros nos estamos viendo mañana para una enorme, enorme jornada del fútbol. Así que nada, disfruten y nos vemos mañana. Nos vemos y chao. ¡Suscríbete al canal!